Para cocinar este flan vamos a utilizar 7 huevos que vamos a cascar en un bowl y vamos a agregar 200 gramos de azúcar y vamos a batir a mano para romper el ligue de los huevos. Luego agregamos lo que nos queda de la leche y volvemos a batir. Yo elijo hacerlo con un batidor de alambre o con un tenedor. Batimos hasta que la consistencia queda absolutamente amalgamada, nos vamos a dar cuenta por el color y por lo sustancioso y dejamos a un costado. Para el caramelo vamos a poner un sartén a fuego intermedio, absolutamente sin nada de nada. Lo que vamos a hacer es un caramelo seco, vamos a poner 100 gramos de azúcar y vamos a ir revolviendo de manera constante con una cuchara de madera. Esto es de menor a mayor, tarda, pero el azúcar se va a ir derritiendo y va a pasar a transformarse en líquido y su color se va poniendo de marrón claro a marrón oscuro, no dejen que se ponga muy oscuro porque además eso si se pasa después transmite como una sensación amarga en el sabor del flan. Con el caramelo lo que hacemos es impregnar toda la parte de adentro de la flanera. Luego agregamos la mezcla que teníamos reservada de leche, azúcar y huevos dentro de la flanera. Lo que hacemos también es poner una asadera abajo con agua donde vamos a apoyar la flanera. Vamos a cocinarlo a baño maría en el horno. El tiempo aproximado de cocción es de 40 a 45 minutos. El horno a mínimo 150 a 165 grados. Y se sabe si está cocido como con las tortas. Se puede pinchar con un cuchillo y si sale seco es porque ya debería estar. Lo que hacemos es sacarlo con mucho cuidado y lo golpeamos con un cuchillo, con el canto del cuchillo al costado de la flanera como para que se despegue. Luego apoyamos en una bandeja apropiada o en un plato grande y damos la vuelta y debería ir saliendo perfectamente. Una vez desmoldado el flan lo podemos porcionar, servir en un plato con algo de dulce de leche y podemos tirarle con una cuchara por encima el caramelo que quedó en la flanera. www.lmneuquen.com